Continuamos en nuestras rutas del Olimpo y nos encontramos en lo que básicamente es nuestra base de operaciones el Centro Internacional de Prensa y Transmisión, IBC y MPC por sus siglas en inglés y al frente en su perímetro tenemos esta fiesta realmente de los Juegos que le da un color y es el tema de los pines, sin pines no hay fiesta. No sabía que iba a ser un pines trader, pero estaba trabajando en el Vídeo y algunos atletes querían comprar pines conmigo, así que yo compré unos pines y me gustó mucho. Primero te compras uno para ti, luego te compras dos, uno para ti y uno para comprar, y es tan divertido que he estado a todos los Olimpíos desde el año 2002. Yo sé que tienes un gran arsenal, pero ¿cuál sería tu favorita o más exótica o o más exótica o más exótica que podrías mostrarle a nosotros? Bueno, es que son estos ríos, estos simples ríos han sido muy popular, todos los quieren. Me gustaría hacer un traje. ¿Cuál? No sé, vamos a ver qué tienes. Oh, sí. Aquí tienes el escudo y el del Cristo. Miren esto, amigas y amigas, los que recuerdan con cariño la Olimpíada de Barcelona de Puerto Rico, una de las mejores que ha tenido Puerto Rico en su historia, donde estuvieron los 12 magníficos, donde conseguimos bronce a través de Aníbal Acevedo. ¿Cuál es tu experiencia en juegos entonces? Estos son tus primeros juegos, presumo yo. Estos son mis onceavos juegos. ¿Cuándo empezaste? En Barcelona 92, he ido a todos los de verano y en cuatro de invierno. ¿Cuáles han sido tus juegos favoritos? Los de Barcelona 92. Definitivo, los de casa, ¿ah? Y extraña, obviamente. Pues en Beijing estuve muy bien también, había mucho ambiente, mucha alegría, muy bien. ¿Cuál es el más exótico, tal vez, o el favorito tuyo, o el que tal vez llama la atención desde todo esto? Veo que hay uno de Puerto Rico aquí, bien entretenido, interesante. No es de los clásicos que tenemos a disponible nosotros, pero sí, ¿cuál es el favorito? Mira, hay otro de Puerto Rico allá también. El favorito aquí va buscado de media japonesa, son los que van más buscados. Y bueno, favoritos todos. Cuando te falta uno, aquel es el favorito. Estás pensando ya en Pyeongchang y en Tokio, obviamente, invierno y verano. La próxima espero que sea a Corea y después para Tokio. Son moneda de cambio, eso es lo más importante. No solamente es un efecto de memoria y memento, también es moneda de cambio, te consigue acceso, te consigue favoritismo. Así es que funciona el mundo del olimpismo. Y los pines son el recuerdo para todos los tiempos.